¿Qué tipo de persona se puede confiar si no puede ni siquiera manejar la bragueta? Y necesita a la madre para manejarla, ¿no? Entonces, ¿cómo negociar con esta tortura de Shakira? ¿Qué pone con un futbolista infiel? Le pongo futbolista porque conocemos, son héroes. En el 2010 fuiste un héroe, pero ya lo perdiste. Todos. Ahora es una cosa humillante. Es humillante y sería lindo sacarte del equipo. Pero bueno, como gente que... Los héroes nuestros tienen que ser gente que sea buena imagen para nuestros hijos. Como lo es Messi. Como lo es Rodrigo de Poe. Como lo es Julio Álvarez. Como lo es Enzo. Te puedo nombrar toda la selección argentina. Y hay una razón por la cual tu amiguito está ahí en los medios, influyente. Él hablaba de Qatar, de que yo no voy a ir a Qatar, me voy a ir a Qatar. ¿Por qué? Porque no, porque no se respeta. ¿Y qué tipo de respeto tenés con tu socio, Piqué? Le diría yo. Pero ese respeto, así se lleva a una negociación. Creer que las mujeres no deben llorar. Eso es lo que les ha enseñado. Eso es lo que nos va a enseñar a toda la humanidad, Piqué. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que tengamos este tipo de personas. Y que sigue este tipo de personas jugando. Ser manipulado por el padre de sus hijos. Eso es lo que les pasa a la pobre Shakira. Y veamos, analicemos, bueno, si nosotros decimos el tema de manipulación. ¿Cómo analizamos, cómo vemos qué es lo que es ser un manipulador? ¿No? Porque es muy fácil de decir. Narcisito, ustedes lo vieron perfectamente. Está la definición de los griegos, los mitos griegos, cómo es, cuáles son las características. Ahora te doy cómo son estos manipuladores. Qué es lo que nosotros tenemos que ver. Qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque tengamos cuidado. Por el único motivo que nosotros acá hacemos este tipo de video. Es para aprender. Para aprender y tener como un ejemplo. Cómo yo puedo negociar con un manipulador. Con un manipulador, con un narcisista. Y lo primero es no tenerle miedo. Eso es. Todo esto lo estoy diciendo porque no le podés tener miedo. Mientras más miedo le tenés, más, este, más miedo, más, este, problemas vas a tener. Como lo tuvo. Mientras más miedo le tuvo. ¿Y por qué? Por los hijos. Claro que le tenía miedo. Claro que le tenía miedo. Que es una persona. Pero vos fíjate. Veamos cómo son estos manipuladores. Detectan la debilidad ajena. Mira, hemos visto claramente en los medios sociales que una de las grandes debilidades de Shakira son los dos hijos que tiene. Son hermosos. Y por eso no quiero poner ninguna foto acá. Por respeto a Shakira. Porque estos dos chicos no tienen por qué. Pero vos has sacado fotos, has puesto en el video, has llevado a tus hijos a ese programa de masculinidad tóxica. FIFA te lo dijo, no es fútbol. Estás manejando cosas, Max, porque no debemos ser. El fútbol debe ser abierto para todos. Por qué, si no, por qué se respete tanto a Antonio y a Messi. Por qué podemos respetar tanto a todas estas otras personas. Pero no te podemos respetar a vos. Y esperamos. Lo que te estoy pidiendo es que por favor tenga la dignidad de agarrar y decir, che, te pido disculpas. Porque la gente se merece que te disculpes. Como hombres nos merecemos que te disculpes por esa masculinidad tóxica. Tenés que disculparte. Las mujeres se merecen escuchar que es todo mal lo que estás haciendo. Porque si estás en convivencia con una persona y tenés hijos, no puedes llevar a otra persona. Tu amiguito, ahí el influenciador, que influencia, que está en la radio, que come demasiado. Decirle que está comiendo demasiado porque ni siquiera se pudo mover. El hecho de que no haya ido para Qatar es porque yo creo que no es que le moleste a la gente de Qatar. Porque fue uno de los mejores mundiales en la historia. El gran problema que tiene de Qatar, que no se puede mover, que está comiendo demasiado. Y está tóxico con gente como vos. Y gente, toda esta gente tóxica que nos exponen en ridículo al hombre. Y todo ser humano debe ser considerado igual. Así que pedir disculpas, por lo menos por tenés dos hijos. Pedir disculpas a tus hijos de tratar a la gente así. Explicá tu forma. Explicá tu forma. Pero no podés salir en televisión y decir, esta canción es una falta de respeto para mí. Entonces, ¿y qué pasa con tu madre? ¿Por qué no le decís esta canción es una falta de respeto para tu madre? No, no, no. Sos tan tóxico que lo único que ves es la falta de respeto tuya. ¿No ves la falta de respeto a tu madre? ¿No ves la falta de respeto a esta chica que la metiste en un problemón? Porque por lo único que no sabes quedarte con la palagueta abajo o arriba. ¿Entendés? Es una lástima. Y todo esto, todos tenemos que aguantarnos todo esto. Y gracias a Dios, tenemos un excelente artista que pone, que expresa, para que esto tóxico del hombre tiene que parar. Esto hay que pararlo. Y gracias a esta gente, y gracias a las redes sociales, lo vamos a parar a esto. Esto de que te rías del Casio, del reloj Casio, que te rías del reloj Casio. Cuando la comparación que hizo es muy buena. La comparación que hizo es algo, claramente, porque Casio tiene un target. El target de Casio no es el target de Rolex. O sea, es muy, está muy bien lo que hace Shakira. No le está errando a lo que dice. Y creo que todos los gerentes, los directores, el CEO de Casio te va a decir, el target nuestro no es el target de Rolex. Son dos, y eso lo que está diciendo es, ella te da mucho más valor. Ella te ha dado dos hijos, te ha dado mucho más valor, te ha soportado. Te ha dado mucho más valor, se ha mudado a España. Ella te ha dado muchísimo más valor que el que podés encontrar en ese otro Casio. Eso es lo que está diciendo. Pero vos sos tan tóxico que uno te da cuenta de lo que te está diciendo. Vos te reís y te crees que en ese jueguito donde te querés poner más likes, más likes, te reís y todo, y es una lástima. Porque todos los hombres estamos quedando mal. Y siempre quedamos mal. Como acá en Estados Unidos, Mr. Trump. Como son muy mentirosos todos ustedes los narcisistas. Nos engancharon a todos, nos hicieron esa admiración, esa validación. Hacen que todos. Entonces vos fíjate, detectar esa debilidad ajena, has detectado a los hijos. Y estás, la está explotando eso. Estás, ellos, el fin justifica a los medios. Vos fíjate, el fin justifica a los medios. Todo lo que dije a tus hijos, todo lo que dijo es lo que estás haciendo. Eso. La manipulación los hace, te hace sentir porque estás manipulando todo esto. Pero escuchame una cosa. Ya no es tan así. Ya no es tan así. Muchos ya no estamos dando cuenta perfectamente que no es tan así. No vas a poder seguir manipulando. La asociación de tenis ya te lo he dicho. El Barcelona ya te lo he dicho. Vas a ver. Yo quiero verte cuando vengas acá a la Argentina. No, acá a Estados Unidos, perdón. Quiero verte cuando vengas acá. Quiero verte cómo te tratan. Quiero verte con qué es lo que te dicen. Porque eso es... Cuando vengas a ver a tus hijos acá a Florida. Porque algo que tiene Estados Unidos, en algo que es un país que admiro, es que a este tipo de narcisista, a este tipo de manipuladores, se los detecta. Nos los comimos por cuatro años a Donald Trump. Es verdad. Cometimos el error. Es más, yo lo voté. Pero después, ahora si pudiese retroceder a eso, lo haría. Como yo creo que si Akira te votó, si Akira te quiso. Pero ahora te lo dijo bien, bien claro. Y todo el mundo, no solo las mujeres, todo el mundo, el hombre necesita que te disculpes. Entonces, vos fíjate, las personas con rasgo cercano al egocentrismo. No sé si te suena, pero tenemos que ver. Cuando estés negociando, cuando estés en una negociación donde vos ves que la persona está usando tus debilidades, la persona justifica los medios, ellos, todo lo justifica. Se hace sentir poderoso, estás buscando, ahí te das cuenta. Y estás con un futbolista infiel. Gracias. 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 Gracias.